Después del cariñoso mensaje que Alejandro Albalá le enviaba a Cristófer Mateo hace apenas unos días... Cristófer, ayer volvió a remeter contra ti, Alejandro. ¿Qué te parece? ¿Otra vez? ¿Qué le dirías a este chaval? Que la chupo. Ahora el que fue amigo de Echabelita vuelve a la carga. Alejandro, nada de nada. ¿Qué te parecieron las palabras de Alejandro? Decía que tu canción no... Ni me viene ni me va. Te sale carita de asco. Cristófer ha estado presente en la gala final de Supervivientes para entregarle el cheque a Jorge como ganador de la anterior edición. Y de la anterior edición surgía una estrecha amistad con Isa Pantoja, que cada vez está más lejana. Pero yo detrás de una persona no voy. Dos veces porque es mi amiga y otra vez... ¿Te has intentado? Claro, pero no soy un cometido de nadie. No voy detrás de una persona. Y vuelve a echarle las culpas al novio de la hija de la tonadillera de su distanciamiento. Un día que dejé a Alejandro, aunque Alejandro pues hablemos, no hay ningún problema. Yo no le tengo rencor y no creo que ella me tenga ningún rencor porque es que yo no le echaba ya nada en cara ni he ido en su contra. Solo he dicho un par de cosas para que ella se dé cuenta. Ni más ni menos. Cristófer tiene claro que no irá detrás de Echabelita. Ahora le queda todo un verano por delante para ponerle ritmo a las noches con su tema Magia, que está arrasando en las pistas de baile. ¿Lo bailarán Echabelita y Alejandro Albalá?